El Senador de Puerto Rico debe estar viendo esto ahora, diríjale un mensaje a él. Señor Fortunio, usted tiene la palabra ahora, el pueblo habló, el pueblo realmente le está llevando un mensaje, basta ya de atropellos, o sea, aquí realmente hay un repudio a su política, y tiene que restituir los trabajadores despedidos, y tiene que escuchar a nuestro pueblo. Nuestro movimiento, todo este movimiento amplio, está dispuesto de hablar y de contribuir a las soluciones, porque necesitamos recuperar el país, pero no por las medidas, estas medidas draconianas que le ha impuesto, estas medidas que lo único que le lleva a nuestro país es el sufrimiento, como lo hemos visto en las familias trabajadoras. Muchas gracias, Lulego. Bien, Lulego. De vuelta al estudio, Comay, adelante. Gracias, gracias, Frankie. Gracias, Frankie. Se metió para allá el hombre y ya no sabe. Seguro que sí, seguro, Frankie, cómo no. Así que, señoras y señores, vamos a ver esto, espérate, enséñame el video de los macanazos. Vamos a verlo, mire, ahí está la fuerza de choque. Hubo macanazos ahí. Mira, y tiene audio eso, ¿tiene audio? No, 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 siempre no puede faltar un catazo. Miren, miren eso ahí, yo no sé qué fue lo que pasó ahí, quemaron hasta gomas esto en medio de la calle, entonces aquí la gente le ha faltado el respeto a la policía. Yo repudio la violencia en eso. A ese le dieron un fuetazo ahí, entonces pues... Se puede protestar sin llegar a la violencia y eso no es necesario. Pero le digo, señores, pero para los efectos estuvo prácticamente todo... Gracias, gracias a Dios. Y le voy a decir al pueblo rapidito a que el gobernador estuvo aquí, nosotros le sugerimos al gobernador, ¿se acuerda usted? Que restituyera el 6.6 en el muelle y un 4 para que con eso tendrían un 10.6 y podría entonces quizás evitar los despidos. O sea, sugerencias se le ha dado al gobierno. La Comay le dio, yo también, porque nosotros no queremos que se despida ni un solo puertorriqueño. Pero si ellos entienden que eso es por el bien de la economía de Puerto Rico, para que no haya que cerrar el gobierno, ¿qué se puede hacer, Comay? No podemos hacer nada. Ni usted ni yo. Ya yo no sé ni qué decir. Por eso, vamos a esperar a ver que Dios reparta suerte. Eso es así.